Oscar Cerrato, pero antes, Rubén Matiela, ¿cómo estás mi estimado? Buenos días, bienvenido. El Musas revolucionando, trae toda una revolución cultural ahí en Musas. Estamos tratando. Tratando, está una colección interesante que se está recopilando por primera vez de Musas, ¿cómo va? Estamos creando la colección del Musas. Yo ya te había comentado que el espacio se crea sin una colección y es indispensable para un espacio de este tipo, para un museo contar con una colección permanente. Y bueno, la parte, una de las partes más positivas es que se ha estado creando hace más de un año, a partir de donaciones de los creadores o de los herederos de quienes ya no están en este momento con nosotros. Y creo que estamos haciendo un trabajo muy importante que me gustaría explicarlo detenidamente porque participan mucha gente y tenemos muchas sorpresas. ¿Por ejemplo? Bueno, se está haciendo una investigación a partir de los años 50 sobre la creación en Sonora y nos hemos encontrado con que, paralelo a la creación de la Escuela de Artes de la Unison, comenzó un movimiento revolucionario en Sonora que ha permeado al centro del país, sobre todo en la época del 67-68, coincidiendo con el movimiento estudiantil. Hubo gente muy importante que desafortunadamente se fue del Estado huyendo de la represión. Y estamos ahorita, precisamente tenemos a nuestros investigadores en la ciudad de Berkeley, en California, platicando con los herederos, por ejemplo, de Oscar Bernal, uno de estos estudiantes de ese movimiento, que se fue de Sonora y comenzó una carrera extremadamente exitosa en California. Y esto nos da datos sobre un movimiento que hubo llamado Los Azules, que incidió en muchísimas cuestiones a nivel internacional. Paralelo a esto, estudiamos a los infrarrealistas, de lo que hemos hablado también, que al final topa con el tema de Bolaño y sus detetives salvajes y otras obras literarias importantes. Entonces, creo que en Sonora han pasado cosas interesantes, te comentaba yo, como incluso a partir de una acción de gobierno aquí en Sonora, cuando estaba en el gobierno el licenciado Mario Fabio Beltrones y crea, bajo su auspicio, el Atlas de Sonora, que lo crea el señor Montané, Julio Montané, su hijo Bruno en Barcelona, coincide con Roberto Bolaño, crean Checa, el Atlas de Sonora, y de ahí viene la parte sustancial de este libro. ¿Detectives salvajes? Sí, la parte de los desiertos de Sonora. Después, vemos como a partir de la creación del espacio que me toca dirigir ahora, comienza una efervescencia de jóvenes creadores, que ahora está a nivel nacional brillando mucho, como Miguel Fernández de Castro, o Miriam Salado, a quien se está presentando ahorita en la Ciudad de México, en el claustro de Sor Juana, en dos semanas, y bueno, esto ha enriquecido mucho esta investigación y va a dar por resultado una colección que vamos a tener permanentemente a partir de marzo, con toda esta historia de la creación en Sonora. Excelente, a ver, todo ese recorrido ya, diseccionándolo, como dices, es el que va a estar ahí en Musas, entonces. Así es, y esto... ¿Todavía no está ahorita? No, la vamos a abrir a partir de finales de marzo, pero esto lo que viene a demostrar es esa percepción errónea a nivel nacional de que Sonora era un rincón alejado, en donde no pasaba nada, y bueno, a pesar de no haber contado con las facilidades que se podrían haber contado a través de la historia, hubo un movimiento importante que ahora está incidiendo muchísimo a nivel nacional, te comento que se habla en la Ciudad de México de que Sonora está de moda, y una de las cosas que está de moda son sus creadores y sus artistas, entonces yo creo que es nuestra obligación, bueno, mencionarlo, y queremos culminar esta investigación con un libro en donde vamos a plasmar y que se convertirá de muchas formas en un referente indispensable para cualquier anotación de la historia nacional que tenga que ver con la creación artística. Esa es la buena noticia, entonces, también de ahora que estamos dando por acá, sin querer, mira, ya la diste ahí, lo bueno también que nos envuelve en medio de todo esto, que entonces, finales de marzo, la gente va a poder ir a ver qué, por ejemplo. Bueno, como te digo, es ese recorrido histórico. Sí, es una investigación que va a terminar en una exposición que realmente lo que significa es una colección que pasa a ser patrimonio del gobierno del Estado a través del Musas, bajo un esquema muy puntilloso de cuidado y de compromiso con los creadores, y esto yo creo que también tendría que pensarse y reflexionarse en cuanto a la confianza y a la esperanza que tienen estos creadores o los herederos de los que ya no nos acompañan para poner en manos del Estado su patrimonio. Esto enriquece, por un lado, el patrimonio del gobierno del Estado a través del Musas, y por otro lado, pues yo creo que se convierte en un referente histórico de algo que hace apenas ocho o nueve años no imaginamos que pudiera pasar. Yo te comentaba a ti cómo a nivel nacional se considera este espacio líder en el noroeste del país, y cuando hablas de que tiene apenas siete años de historia, pues yo creo que es un trabajo bastante fuerte. En ese sentido también, si puedo aprovechar, a la próxima semana estamos en Ciudad Obregón, y ahí la misma gobernadora que ha estado participando con nosotros nos pidió que entrara al interior del Estado de una forma fuerte cierta información y colecciones y exposiciones, y vamos a comenzar en Ciudad Obregón, en el Itzon, con un artista oaxaqueño, que creo que tiene muchas lecturas. ¿Quién es? Luis Alberto, Fernando Andriachi, es un talentoso oaxaqueño que tiene ya una larga trayectoria, él comenzó muy joven, de una familia muy humilde, extremadamente humilde del Estado de Oaxaca, de un pueblo, y este hombre se acerca a la Casa de la Cultura en Oaxaca, y el entonces gobernador del Estado ve por razones, Oaxaca es un Estado que promueve mucho la cultura, de hecho creo que es el Estado más promotor, el gobernador ve el talento de este joven, lo comienzan a coachar, y bueno, se convierte en un artista, en un creador muy importante, pero también en un empresario muy importante, y es un hombre que ya alrededor del mundo está, pues está volcando su talento, su obra, y esto creo que es un ejemplo de cómo el arte, no nada más es una cuestión para ir a contemplar, sino que los artistas se pueden convertir en empresarios también, entonces queremos que dé una plática, una charla, etcétera, para incentivar a los jóvenes en este tema de la creación artística. Perfecto, ¿cuándo es, en el Itzon? Esto va a ser el martes, este martes, creo que es el martes 28, en el Itzon a las 6 y media de la tarde, y te digo, es una cosa muy estimulante, porque, bueno, pocas veces se había visto que alguien que encabeza el gobierno del Estado se interesara y tuviera ese objetivo tan fijo. Por la cultura. Por la cultura y por la producción artística. Pues enhorabuena, qué bueno, me da gusto, digo, que la gobernadora se meta en esos temas y vaya a las ferias del libro, digo, toda esa parte está muy descuidada también, y que sea la primera autoridad quien encabece todas esas campañas, es, le marca otra dinámica, en el combate a las drogas, en el combate, es decir, el gobernante se tiene que meter en cada tema para que funcione y para que, es el jefe de los demás, y si ven el interés en todas esas temáticas, pues, no sé, más impacto puede tener. Bueno, estamos hablando de que esto es una cuestión que tiene que ver con la educación en todos los sentidos. Totalmente. Yo creo que la educación integral no se puede percibir sin tomar en cuenta esta parte de la cultura. Totalmente. Para poder tener ciudadanos completos tenemos que tener ese rubro ya también contemplado. Formado, exacto, es decir, digo, ojalá se le apostara más a eso, al deporte, queremos ver más obras deportivas, más obras educativas y culturales, todo eso que sea una amalgama fuerte para la base social, que son las drogas, que son la falta de oportunidades, digo, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? A título personal te digo, yo esto lo he convertido en una cruzada y lo tengo muy claro, para mí es un objetivo muy importante y lo que más me puede a mí estimular es ver estos resultados, como te digo, estos jóvenes creadores, y creo que ha valido la pena el trabajo que hemos desarrollado a través de estos años en este espacio, y sobre todo demostrar, por eso sacar a colación el tema del Atlas de Sonora, lo que una acción de gobierno puede detonar, y estamos hablando del éxito más importante de la literatura universal en los últimos 50 años, cómo sirve de referente un libro publicado dentro de la provincia mexicana por un gobernador y cómo veintitantos años después vemos el resultado de esa acción de gobierno. Entonces yo creo que los gobernantes tienen que tener esa visión y no descuidar ese tema, creo que es un tema substancial. Plenamente de acuerdo. Muchas gracias, Matilda. Muchas gracias a ustedes. Y contigo toda esta revolución cultural desde Musas. Vuelvo con el debate, a favor y en contra del honrado público, segunda parte, Nissan en Proyecto Puente debe conocer usted sus planes. Nissan agradece la preferencia de sus clientes.